Distinción de diversos tipos de normas en la vida diaria. Una alumna camina por el pasillo de su escuela y ve que un grupo de alumnos está molestando y maltratando físicamente a uno de sus compañeros. Por miedo a un ataque, no lo denuncia. Y cuando su compañero va con las autoridades escolares y la menciona como testigo, ella niega haberlo presenciado. ¿Qué tipo de normas está violando la alumna? Hay diferentes tipos de normas y se clasifican dependiendo del ámbito en que se dan. Las normas, los tipos de normas en la vida cotidiana son normas jurídicas, normas convencionales o sociales y normas morales. Estas normas más a su vez se pueden clasificar en normas externas y normas internas. Normas jurídicas son las que conforman el orden legal de un estado. Son dictaminadas por organismos del mismo estado y establecen sanciones por su incumplimiento. La principal norma jurídica es la constitución. Las normas jurídicas son códigos de conducta heterogéneas y obligatorias para todas las personas del país. Con su cumplimiento se logra el orden social y se sientan las bases para el desarrollo. La no sanción genera desconfianza en la sociedad y provoca desorganización, corrupción e injusticia social. Las normas convencionales o sociales son las que se acuerdan entre dos o más personas por considerarlo conveniente. Son las que se han admitido tácitamente pues corresponden a la costumbre. Se basan en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los derechos propios y de los demás. Su incumplimiento se sanciona con el repudio social. Las normas convencionales incluyen las normas religiosas. Un ejemplo de este tipo de normas convencionales es el comportamiento que se espera, por ejemplo, en un estadio de fútbol, al asistir al cine o en una institución financiera. Las normas morales se basan en acuerdos colectivos, pero son impuestos por la conciencia de cada persona. Promueven la reflexión, el respeto a la dignidad humana y la tolerancia. La sanción es que te sientes culpable y con remordimiento. Las normas morales definen lo que es bueno y lo que es malo según ciertos valores. Ahora que sabes cuáles son las diferencias entre estos tipos de normas, decide qué normas estaba violando la alumna. Las normas son importantes porque nos ayudan a ordenar la sociedad. Median entre las acciones de unos y otros, nos hacen actuar de determinada forma y establecen límites claros a lo que se puede y no se puede hacer. También nos otorgan beneficios, nos protegen, nos dan seguridad y garantizan nuestros derechos. Espero que esta información te haya sido útil. En la web www.estudiaraprender.com hay más ejemplos e información sobre los tipos de normas de la vida cotidiana. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios, con gusto te responderemos. Y si este video te fue útil, suscríbete al canal de Estudia y Aprende. Compártelo con tus amigos, porque ellos también necesitan hacer la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!